Los jubilados del IES presentaron una demanda constitucional en contra del presidente Lenín Moreno y del Consejo Directivo del Seguro Social. El objetivo es que se tomen acciones inmediatas para proteger el fondo de pensiones y asegurar las prestaciones a futuro. Juan Carlos Esprua acudió a la diligencia judicial. Llegaron esta mañana a la oficina de sorteos y casilleros judiciales en el centro norte de Quito. Son los representantes del Frente Nacional de Jubilados del IES quienes, junto a sus abogados, presentaron esta mañana una demanda constitucional para que el presidente Lenín Moreno y los miembros del Consejo Directivo del IES tomen acciones para evitar una quiebra del fondo de pensiones. Que si no se toman medidas urgentes, inmediatas, prácticamente los jubilados, los pensionistas y todos ustedes, señores periodistas y la ciudadanía, no vamos a tener una jubilación digna. Una de las preocupaciones de los jubilados es la resolución que se emitió en la administración de Richard Espinosa, que redujo el aporte al fondo de pensiones para aumentar el de salud. Esta medida realmente ha sido un impacto muy duro para el fondo de pensiones, debido a que desde el año 2014 el fondo de pensiones vino presentando déficit de caja. Es decir, los ingresos por aportes ya no alcanzaban a cubrir los gastos prestacionales. Además solicitan cambios administrativos. Que existan elecciones universales para el cambio del señor representante de los afiliados y jubilados en el Consejo Directivo. Ya basta de estar a dedo. En una rueda de prensa en marzo pasado, Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES, anunció que la situación del Seguro Social es delicada y que antes de adoptar alguna medida se realizará un nuevo estudio actuarial. Lo que tiene que seguir pasando, si no se hace nada, es seguir desinvirtiendo los recursos que se tienen en el IES. Y podría llegar un momento en que esa desinversión, pues efectivamente nos deje sin otros recursos, sin esos dineros para desinvertirlos y se generen problemas y hay la sostenibilidad misma de los fondos. Vía correo electrónico solicitamos este miércoles una entrevista con el titular del IES. Seguimos a la espera de una respuesta.